Hola, hola amigos, hoy tengo el placer de presentarles a alguien muy especial en mi vida. Ella es Cruella, una encantadora Frenchie exótica de color Cocoa Sable Merle, con una genética espectacular y un pedigrí único que la hace realmente especial. Desde el momento que llegó a mi vida y a mi hogar, se adueñó de mi corazón con su personalidad amorosa, divertida, ocurrente y hasta un poco alocada. Cruella ha llenado cada día de mi vida con risas y amor, y hoy tengo una noticia súper emocionante que compartir con ustedes. Hemos confirmado su embarazo. Estamos emocionados por esta nueva etapa en nuestra vida junto a Cruella y estamos seguros de que los cachorros que vendrán serán tan espectaculares como ella. Así que atentos para conocer la próxima generación de pequeños y adorables Frenchies. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por compartir esta alegría con nosotros. Estamos ansiosos por mantenerlos al tanto de tan emocionante aventura. Hola, hola amigos, por aquí Ángel de World House Frenchies y hoy estoy súper contento y quiero compartir con ustedes la alegría de que una de mis perras favoritas, Cruella, ya está embarazada, ya pasó por su fase, por su proestro, por su vez, de todo lo que hablamos en otros videos y ya confirmamos su embarazo. Así que estamos esperando unos cachorros muy espectaculares y les quiero explicar un poquito de la genética y quiero invitarlos a ver qué tanto han aprendido con los videos que hemos hablado. Cruella es una perra, cocoa, sable, merlé y es portadora de blue. Por otro lado, el papá es Gandhi y Gandhi es un perro, como lo ven, es pied, pero él es un blue and tan portador de cocoa. Es decir, tenemos a una perra que lleva dos copias de cocoa y una copia de blue y tenemos al perro que lleva dos copias de blue y una copia de cocoa. Entonces, ¿qué podemos esperar de este cruce tan maravilloso? Primero que nada, vamos a recordar que el patrón sable es porque en el loco usado Guti lleva una copia de A.Y. y una copia de A.T. Sin embargo, como la A.Y. domina sobre la A.T., la perra visualmente se ve como un poco más faun con el manto, con la parte de la espalda un poco más oscura. Y por este lado tenemos a Gandhi, que al ser antán lleva dos copias de A.T. Entonces, al hacer este cruce, ¿qué creen ustedes que podamos esperar? Yo les voy a leer en los comentarios, creo que me pongan en los comentarios qué podemos estar esperando de estos cachorros. Pero yo les quiero adelantar que estoy súper emocionado porque basado en estas probabilidades, pienso que podemos esperar de todo. ¿Y qué es de todo? Podemos esperar perros sable en negro, en azul, en cocoa y en lila. Podemos esperar perros antán, en black antán, blue antán, cocoa antán y lila antán. Y podemos esperar todos estos perros en sable con merlé y todos esos perros en antán sin merlé. Se podrán imaginar. Y ya vieron ya los cruces, ya vieron a los padres, ya lo que espectaculares son la estructura que tienen, los colores que tienen. Yo estoy esperando, deseoso saber esto. Pero la tarea para ti, que ves mi canal y que me sigues, es que me pongas en los comentarios los porcentajes. ¿Qué porcentaje tenemos de sable? ¿Qué porcentaje tenemos de black sable? ¿Qué porcentaje tenemos de un blue sable? ¿Qué porcentaje tenemos de un cocoa sable? ¿De un lilac sable? ¿Qué posibilidades tenemos de un antán, de black antán, de blue antán, de cocoa antán, de lila cantán? ¿Y qué posibilidades tenemos de tener todos estos con el gen merlé y sin el gen merlé? Te voy a estar leyendo los comentarios y quiero que sigas muy de cerca este canal, sigas los shorts, sigan todo lo que estamos publicando, porque quiero enseñarles en este proceso de cruela todo lo que es el ciclo del embarazo, desde el momento que estamos confirmando el embarazo, que es ahora, hasta todo lo que nos viene. ¿Cómo va a ser el proceso de la cesárea? ¿La llegada a casa de los cachorros? ¿El uso de la incubadora? ¿Los suplementos de la leche? ¿Cómo vamos a estar trabajando también todo lo que es la parte del huevo? ¿Incluir los perritos con los horarios a las tetas de la mamá? ¿Cómo hacer el destete? ¿Luego cómo dar la papilla? Todo, porque queremos que estos perritos consigan sus hogares rápido y que en diciembre todos puedan estar haciendo felices hogares en Navidad. Así que te espero que por favor sigas este canal, comparte la información y que practiques conmigo. Vamos a empezar a ver esos porcentajes, los voy a estar premiando. Y quiero decirles que voy a hacer una rifa dentro de las personas que estén participando en este concurso y me pongan en los comentarios sus porcentajes. Las personas que acierten en esta especie de quinela que vamos a estar haciendo, porque sabemos que la genética podemos estudiarla porcentualmente, pero nunca va a ser exacta. Pero los ganadores van a recibir mi nuevo servicio de asesoría genética totalmente gratuito. Así que comparte en los comentarios, comparte el video con tus amigos y espero que seas el feliz ganador. Y por favor, no te olvides de seguirme para ver esos hermosos cachorros de Cruella y de Gandhi. Bye, bye. Chau. 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 Chau.